...a la forma, eh. Te digo que... A todos nos convenció bastante lo que dijo tu guardaespaldas, recién. Sí, pero me parece que tendríamos que pensarlo un poco. Susana, recontra, pensé, Susana. Callate, no digas nada. Ay, no toques tanto tiembre. ¿Quién es? Hola. ¿Qué pasa? ¿Podemos hablar un segundo? Hola, eh, eh, Amelia, ¿cómo, cómo está? No me llamo, Amelia. Bueno, eh, Adela, Adela, ¿cómo está? Somos sus vecinas, las hermanas San Juan. ¿Se acuerda que estuvimos hablando esta mañana? Bueno, a ver, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Va a qué quieren hablar conmigo? Un problema que tenemos, ¿podemos un segundo pasar? A ver, a ver. ¡Male, Male! ¿Dónde está? Por favor. ¡Male, no, así no, Malena! Venga, dale. Venga, salga. No fue hijo, ¿dónde está? Pero no salió. No está. Si usted quiere hablar con él, venga en otro momento. Claro, él no espera otro momento para hacernos llamaditas porque... Bueno, entonces voy a llamar a la policía. Ah, llame a la policía. No, 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 no. ¿Está arriba? Por favor. ¿Dónde está? Ustedes lo estuvieron provocando durante años. ¿Qué? Sí, señor. ¿Qué está hablando? Pero claro, con toda esa vestimenta, esos escotes, estas polleritas cortas, por favor. La gente como nosotros no tiene por qué ver este espectáculo. ¿Eh? Y si mi hijo les habló al respecto, bravo por mi hijo. ¿Pero qué? ¿Quién provocó a quién? ¿Qué está diciendo? ¿Que nosotros lo provocamos? Sí. Claro. Sí, ustedes. Mierda, me vas a comprar. ¡No, déjame nada que me dejaste en mi casa, pelotudo! ¡Tiene un arma! ¡No, déjá eso, por favor! Es de papá, déjalo mi tesoro. No, no, no está cargada. Sí. Pero tiene un bufoso, señora. ¿Por qué no le dice que lo baje? Bajá mi tesoro. ¿Entiendes que tiene un bufoso? No hay que jugar ahora. Es parado y es peligroso. ¿Alguien tiene sed? ¿Quieren decimos? Yo paso. ¿Toma si querés? No, por mí. ¿Ustedes? Yo también pienso lo mismo. Las minas son lo... Todo lo que vos decís, tenés razón. No podemos vivir en un mundo inmoral y de mierda Como el que está muy bien Tienes toda la razón del mundo Vos no podés estar con un arma descargada Pará, pará, Virgil Pará, pará No te hagas el boludo Yo también tengo una arma, mirá Y no le tengo miedo Por favor Disculpe, María Dejá a la piba Dejá a la piba ¡Séntate ahí! ¡Séntate ahí! ¡Vale! ¡Susy! ¡Susana! ¡Malena! ¡Susana, madre! ¡Male! ¿Qué pasó, Malena? ¡Párenme, Malena! ¡Paren, paren! ¿Dónde está de Malena? ¿Qué pasó? ¿Qué fue ese? ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para! ¡Paren, cállese! ¡Paren un poco! ¿Qué pasa? Si lo voy a hacer es una Quédense tranquila Tiene un bufoso Y yo también Tiene un bufoso Tranquilidad Y no te lo voy a aprestar Nadie, vale Dejame subir Pará, pará Dejame a mí Anda, anda, David El tipo disparó al aire Malena ¡Mierda! ¡Mordo! Primero dijo que estaba descargada ¿Qué vas a hacer? Sentate, te dije ¿Desde acá nos mirás? ¿Qué te hicimos? ¿Ser mujeres? ¿Eso te hicimos? Yo sé que es duro Estar solo Y tener una madre complicada Con mi mamá no te metes Y vos no te metas conmigo Ni con mis hermanas ¿Qué? ¿Por qué te ignoramos Nos haces esto? Todo el mundo nos ignora A mí, a vos A mis hermanas Pero eso sí Nadie tiene la culpa ¿Qué haces? ¿Jucastelo de mierda? ¡Espario! 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 ¡Espiero! ¡Ah! Déjame pasar. ¡Ah! ¡zetme! Déjala. ¡Pare! ¡Pare! ¡A ver! ¡Amena! 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 ¡Amena Julio! ¡¿Qué pasó?! ¡Amena! Papacito, por favor, cambiele derecho vos! Por favor, que estés salen por estar en el estado. Por favor, le dije. Denle las un besos, las un besos, las un besos. ¡Amena! ¿Eh? ¿Sabes? Yo te tengo que ir a subir. ¡Eres espantuloso, bien! ¿No quieres que ir a la... Bueno, está bien, pero que fue en el acorde. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Sí? ¡Sí! 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 ¡Gracias! Tal vez los hombres no nos quieren proteger por el solo hecho de ser hombres Tal vez sea que queremos proteger a aquellos que queremos Seamos hombres o mujeres Y tal vez el amor sea eso Dejarnos proteger por los que nos aman